¡Bien! ¡Pasa coleguía Friki! ¡Un buen coñero! ¡Au! ¡Bienvenidos a Generation Friki! ¡Soy Frank! ¡Y yo soy Andrea! ¡Con un codo menos! ¡Y este es ClickerCon! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la historia de Abby! ¡Las dos! ¡Sí! ¡Ya lo dije! ¡La parte de Abby! Acabamos de matar un montón de serafitas, barra Scars, barra no estamos seguros. Pero como siempre, lo que sí estamos seguros es que vosotros podéis quedaros con ClickerCon una vez que acabe la serie, un ganador, sobre todo, se lo llevará a casa. Los detalles de Néstor están abajo en la descripción con su Instagram por si queréis seguirle, ver otras creaciones que ha subido. Y de resto, nosotros vamos a ir avanzando hacia la Núria. La Núria. ¡Wii! Acabo de embarrar todo el culo, pero vale. ¡Ajá! ¡Caja de cartón sospechosa! Bueno, pero no, en casa de cartón sospechosa. No, pero joder. A favor, con mochila. A mí también. ¡Ah! ¡Ela! Lo que me pregunto es, esto pide el tiro potentemente, no sé a dónde coño vendrán esos tiros, la verdad. Están sin arfitas y lobos peleando, imagino. Las patrullas. Mira, otro mural de aquella. Sí, sí, sí. Lo vi, lo vi, lo vi. Aquí hay muchos murales, pero aquí pasan muchos arfitas. Pero entonces, la tía definitivamente está muerta. Porque es lo que están diciendo, la convirtieron en un mártir. ¡Es que es eso! Posiblemente sí. Posiblemente hay alguien que haya causado. ¿Para qué la mata? ¡Claro! No lo sé. Puede que sea uno de los problemas que he vivido ahí. Pues sí, los Scars y los Serafites son los mismos. Me imagino que la nota será en plan de... La protegían de que la recuperaran. Puede ser. ¡Cable! A ver. Cable. Cuando entre los Serafitas nace un niño, es como una hoja en blanco. Todo potencial. Has aprovechado tu potencial muy por encima de mis expectativas, siendo no haber estado en tu ceremonia de iniciación. Recuerdo cuando mi propio padre calmó el dolor de mis mejillas con hojas de eucalipto empapadas en agua de la lluvia. Con el tiempo irás olvidando el dolor. Sin embargo, los cortes seguirán ahí para siempre como recordatorio de la sabiduría de nuestro profeta. ¿Se importa? Sí, lo que te acuerdas es que lo dijeron cuando se rapaba la cabeza y se hizo varios cortes. Una de las notas que leímos de mi aparte anteriormente. Somos seres imperfectos y por ello nos mostramos imperfectos ante sus ojos. Que ella te guía en la tormenta de todos los días de tu vida. Que siempre encuentres tu fuerza verdadera. Estoy muy orgullosa de ti. Padre Esra. Esto me recuerda básicamente... Es muy dulce. Y en un tipo de maldito. Sí. ¿Te acuerdas de la serie de los 100? Cuando la tribu de la luna se llamaba, también se hacían cortes de qué? Para mostrarse como guerreras. O cuando fallaban o los similares. Básicamente es lo mismo. Es una manera de mostrarse de cara imperfectos a los demás. Pero bueno. A ver. Hombre no. En ese sentido es para dar miedo. Sí. En este es para honrar a alguien. Es como... Ah no. A ver. Me escueto dos cañones. Vamos a ver. Que sea recarga estaría bastante chulo. De mentir. Y daño. Daño 60 puntos. Pero es que daño es... Es un bestial en una escopeta. Daño bajo. Me has comprado. Separamos las estas. Y así es como conseguimos más daño. Vale. Hiciste hueco. Dos martillazos hicieron todo eso. Impresivo. También le cambió parte de lo que es el agarre. Nada más. Eso no tiene daño. El diablo. Sí. 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 80. Es que es el diablo. Así sea que eso meter un pepinazo entonces queda miedo si pones mejora al máximo. Y nosotros no podemos drogar. Creo que no tenemos suficiente todavía. No, no. No he conseguido suficiente. Son 29. No he conseguido todavía pastillas. Hemos conseguido más materiales para mejorar las armas. Pero ya está. Let's go. Joder. Esa mariposa. Sí. La vi también de refilón. La vi como un sapo saltando. Y yo. Y luego mi mente procesó. Ah. Mariposa. Wey. A vi le gusta albirizarse eh. A vi le gusta albirizarse eh. A vi le gusta albirarse de mierda. A vi le gusta albirarse de mierda. A vi le gusta albirarse de mierda. ¿Cuál es eso? Sombra. Ratas. Hola. Hola. Ya está. Ya está. Reca se está viendo la serie de Las Ergas. Quien? Reca. ¿Ah si? Sí, no iba a decir que el cuarto es muy chulo Parece una casa de baña Dispárate Te lo metiste por... En el cuello, ¿eh? Le bajas en la yugula No, no ¿Puedes quedar otro silenciador? No ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tengo que seguir viniendo Vamos a venir Rey No, por ahí no es Baja hay uno Viene ahí Y al lado tuyo Creo que esto mejor ha sido si lo hicieron totalmente Debería meter un tiro y matarlo, pero es que... ¡Saltan encima! ¡Saltan encima! Ahí no saben dónde están Cómo me molesta no tener el arco y flecha, ¿eh? No, 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 no No, no, no... ¿Qué hace? Creo que no le diste a nadie ¡Saltaste fuera del rango de la bala! ¡Comida! ¡Saltaste fuera del rango de la bala! ¡Ahí hay algo! ¡Hay más que mira! ¡Ah, no! No tengo la oportunidad de ingresar algo raro, no te preocupes. No, él también es bueno, cuerpo a cuerpo. Pero tú qué, eres inmune a las balas o qué? Vas a morir. No, no, cuerpo a cuerpo con él no puede estar. ¿Por qué no la metes en la cabeza? Vale, tú ahora cúrete. Cúrete rápido. ¡Toma! Así su suplico. Vale, entonces sabemos que los trancados no puedes ir con ellos cuerpo a cuerpo. Te bloqueaba todo el día. Me gusta la emoción. Te voy a explorar todo el que se ve arriba, ¿no? No está alguna abajo. ¿Y tú? No, no, no. No, no, no. ¿Es que sube? Creo que va a subir. Tira una lata, una lolita, y subirá. No bajo el oriente. Uff, todavía quedaron dos. Está ahí. Es que está ahí, pero también está el otro ahí. Es que a ver quién se mueve. Voy a esperar. Dijiste, no voy a esperar. No voy a esperar, por eso voy a moverme yo antes que ellos vengan a por mí. Por lo menos, ¿y ahora? Te iban a rodear. Es que me vi apurado por eso mismo. ¿Te vas a apurar? No lo vi, ni siquiera vi la silueta cuando... No, no, yo tampoco. Ahí. Nada. Ahora sí, limpia. Bien. ¡Se libre! ¡Ya me chiste! José es más libre. ¿No crees que es más libre? Ya, está libre. La gente se va a odiar por eso. José me ha vuelto. ¿A mí crees que es libre más esta? No, así no. Vale, pues ya está. Entonces, no hable. No sepas como un boomerang siempre bueno. Hay ni nada más, por eso es donde hay que seguir. Ok, good. Just get down to the street. Ahí van a Nolio, chicos. Estamos cerca. No hay nadie debajo. Let's go. ¡Wiii! ¡Ay, coño! Ya lo veo. Está bien mucho combate de Mike Tyson, yo creo. ¡Esto es! ¡No! 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 You're ours now, bitch. Acuario. cuatro meses antes. Oh, for fuck's sake. Un flashback, then throw a flashback. Bueno. ¡Volvemos al acuario! No estás invitada a estas fiestas, Abby, o sea, a ti no te gustan las navidades Ese que hago es el mejor pelotón ¿Es el tiempo? No, no Y lo he decorado, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tenemos órdenes? Un poco Un poco Un poco No, pero solo... ¿Por qué quedáramos en la conversación de Isaac, por un minuto? Owen, ¿cuándo fue la última vez que estés aquí? ¿Qué te filtro la nieve? Deberías haber empezado por arrancar el techo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Los chicos funcionó bien? ¿Date de la vida bueno? ¿Todo bien? Eh... En la parte de la parte... Sí, quiero decir, ella puede ser muy hermosa ¡Puede sentir bien después de mí! Bueno, ese externo malo. Vamos a ver. ¿Pintó todo eso? Sí. Para recordar al hospital y eso. ¿Cuál de ellos lo pintó él? O sea, que básicamente ha cogido el dibujo que ya tenía de Max. Y las está terminando. Sí. Pues sí, Max podría ser el... El Scar que dice... Vale, es que... Esto fue algo que no comentamos en el episodio anterior tampoco, chicos. Pero básicamente tenemos una pequeña teoría. No, la tienes tú. Bueno, tengo una teoría. En el cual pienso que... ¿Recordáis el episodio de Abby el segundo? El del acuario. Sí, antes del acuario. Descubrimos que había una familia aquí viviendo. Uno de ellos se llamaba Max, que era el más menudo. Fran tiene la teoría de que ese es el Serafita o el Char que ha protegido. ¿Abigail? ¿Estás haciendo un experimento de ciencia? Un poco. Estoy haciendo unos prime hoochos aquí. Si eres bien, te daré algo. ¿Sabes cuánta gente murió durante la sequía por el alcohol casero? Ajá. Pero básicamente es eso. El que Owen disparó a Dani en su momento supuestamente por salvar a un Serafita. Yo pienso que Serafita era Max. Pienso. Es lo único que se me viene a la cabeza por el cual Owen mataría a un Serafita. La cosa es que nosotros sabemos que Owen está muerto. Nosotros lo hemos matado. Así que yo creo que va a caer sobre Abby tener que cuidar de este... Porque no le va a echar a la mierda la última cosa que hizo Owen. Se va a quedar en plan de pues venga Renacuajo, te vienes conmigo. A mí lo que me va a molestar es eso. Que si resulta que también es inmune. ¿Qué? Estoy explorando. Por la fecha de Dios. Dejame. Es por esto por lo que cortamos. Eres muy atosigador, Owen. Yo voy al fuego. Calentito. Vamos a probar. Quería darme un rato más a ver si puse a saltar alguna animación o alguna cosilla o algo. Está todo bloqueado. Me voy a explorar. Me voy a explorar y me voy a explorar. ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué divertido! Ah, eso explica el objetivo. Oh, sí. Mel y yo tenemos esta competición. Me van a ganar. No creo que te gustarías. Es bastante complicado. Veo lo que estás haciendo. Y está trabajando. ¿Qué hago? Ok. ¿Ves esos objetivos? Sí. Hacen como tantos que puedas antes que el tiempo estén. Me van a ganar. Me van a ganar. Me van a ganar. Me vas a ganar. Me voy a ganar ahí. Me voy a ganar. ¿Qué es lo que pasa? El bala está limitada. ¿Me falta? No. Disparele él Disparele él Disparele él Me deja Me deja Recupera esa flecha si puede Sí, es genial Muy bien en todo Descubre y ponmeme en la pared Voy a ver Luego ¿Tienes miedo de Mel descubrir que yo estaba aquí? No, ella no importa Entonces ponmeme en la pared, Owen Bien Vamos a ir Gracias A ver, uno más no lo vi No hay nada que hacer aquí En un flashback dentro de un flashback Ya, ya, pero estaba viendo que si hay más animaciones, cinemáticas, alguna cosilla, algún detalle o algo Observa que es el disk ¿Qué? ¡ ظx! Los efectos Llevaremos Cuid nuggets ¡Voyatto! Pa stuffing ¿Black Muy hogareño I like it El problema es que se ve muy desde lejos Yeah Oh bueno Try that Well The view is nice Whatever Philistine You want me to lie? Yes Obviously She's into this Christmas thing And uh It's our one year So Oh I'm an astrologer I think it's adorable I think you can go fuck yourself No I wish Someone loved me enough to make me a stocking Oh You don't deserve one You don't deserve one What a stocking There's someone who loves me Why are you in such a good mood Am I? Where is that? Where is that? Where is that? ¿Has escuchado de él desde luego? Es un lead. Tengo que verlo. Pero sabes que incluso si está ahí, y encuentras a él, puede no saber dónde está Joel, ¿verdad? ¿Puedes decir a los demás? Todos están en el barco. Mel incluido. Podemos ir a la semana siguiente. Isaac nunca va a dejar que muchas personas fuera de la base. Él ya lo hizo. ¡Claro! ¿Quién es más sobre la justicia que Isaac? Él sabe lo que Joel ha hecho. Hey. Estamos haciendo esto juntos, ¿verdad? Qué amargada es la tía que en cuatro años no ha sido capaz de superarlo. Que en plan de que salga algo es en plan de vamos a recorrer medio país por venganza. Piensa también que aparte es eso. El problema de todas formas es que... con Joel es que si... aunque no fuera Abby, cualquier otro de los lobos que hubiera pillado a Joel, hubiera pasado lo mismo. Pero quizás sea más rápido. ¡Ah! Lo que vamos a ver ahora es lo que vimos en el trailer. Ah, es verdad. El único indicio que teníamos de que había otro personaje en este juego. Sí. Pues básicamente esto es lo mismo. Sí. Lo vimos en el trailer. Me había olvidado, honestamente. Yo recuerdo ahora ponerla ahí para la escena. A Yuvi, al fuego y demás. Ah, entonces esto es donde vamos a encontrar el ranacuajo. Maybe. Que juraría. Había como una tía vestida de científica. Y otro menudo con ella. No, no sé. Lo haremos ahora. Que a la tía creo que le parten el brazo. No sé. No sé. Que a la tía no se lo han quedado. Está bien, tío. Pero creo que ahora me acabo con un martillo. No veo ninguna señal. Si activo algo, porque es otro lado. Todos tenéis el mismo peinado Soy genérico Jamás no poder ¿Qué? Ah no, era una camisa blanca, no una bata Podrían por lo menos haberlo hecho de manera limpia la flecha vino del otro lado la puede estrangular con los muslos la flecha la flecha la flecha la flecha la flecha Este va a ser No, no, no. La cabeza se ha caído toda roja, la sangre. Dame mi martillo. Ahí fue donde lo perdimos. No, se ven los clikers y ahí se corta. ¿Ves como repentinamente si te salvan la vida? Había muchos más en el trailer. Pero no es un clikers, son los que se escaboyen. ¿Qué estaba diciendo? Como repentinamente cuando te salvan la vida. ¡Da igual de qué bando es! Ah, gracias por la flecha. Lo hice mal. Estaba pensando que tenía más fuerza que lo tenía. Martillo no hace nada. Ahora sí, ¿no? Mis cosas. ¿Viste a otro de esos? Sí, sí, sí. Let, eres el único que me ha armado. Por favor. Oh my god, usa la flecha! ¡Daya! 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 ¡Vamos! ¡Para hambre! ¿Qué es eso? ¡Surviving! Eso es lo que se llama ¡Suscríbete! 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 La pela como... Como mantequilla Madre vía ¡Suscríbete! ¡Berta! Tal vez seas más libre de muslos Pero yo soy más rápida ¡Chao! Odio la cabra cuando se mueve porque no me deja apuntar a... No tiene apuntado automático Te muerdes la otra oreja ¿Qué quieres que te haga Berta? Tienes unas orejas muy prominentes Pártelo ¡Dame mi mochila! ¡Para! ¡Después intentar reventarme varias veces! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Dame mi mochila! Sí. Dios. Dios. El tío era enorme. Berta. Joder. Berta. Yo tupico, Berta. Mi palo es la mierda. El tío suena bien. ¿Podemos mejorarla? Sí. Mejorla. Dios mantejo. Dicho, no, es muy tonto. No le puedes añadir cuchillas ni nada. Ya por si meterle con el pico en la cabeza a alguien ya es... Mentira. Yo no tengo nada para poder mejorarlo. ¿Cómo ha grabado algo ahora? Te dijo que se ha feito la cabeza. ¿Qué más quieres que te diga? A ver. Claramente eso responde a todas dudas y preguntas. Queremos el daño, ¿no? En el otro. Sí, Berta. En el diablo. En el diablo. En el diablo. Ok. ¿Quién es la escopeta al tope? Primero que nada. Ya después necesitaría otro arma. Primero mejora. Vamos a mojar bien la escopeta a tope y ya luego mejoraremos la pistola, agua y cositas. Nice. Porque esto está con buena pinta. No sé si que se notan las mejoras de las que se lo va haciendo. Sí. La nuestra también tenía mejoras. Sí, sí, pero... Oye. Se le nota enseguida. Si la voy una cosilla chula. Bueno. Lo que pasa es que yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí por ahora. Cuéntame tú ya rápido. Se lo hace un tiempo volando, ¿eh? Sí. Y listo. Si os ha gustado, como siempre, no lo deis reventad ese botón de like. Ya hemos... No era Max. Lo mencionamos en este episodio, pero no es Max. Bueno. Se llama Lev. A ver, pero este es uno de ellos. Puede que haya otra persona. Puede que haya un Max. No lo sabemos. Este lo regresa en el software. Maybe, pero me parece un poco ya tarde para ir presentando más personajes, ¿sabes lo que te quiero decir? Da igual. Nada, lo dicho. Reventad ese botón de like y nosotros nos veremos en futuros episodios de The Last Bus 2. El recorrido de Api. Soy Andreina y su friki. Y ha sido todo un placer. Y hasta la próxima. ¡Ciao!